Mi nombre es Fabián Sarta, soy presidente de la Asociación de Ilustradores de Colombia. Voy a realizar una ponencia que busca dar pautas necesarias y claves para el mundo de la ilustración, en la cual vamos a abordar sobre todo los consejos prácticos de procesos y también de la gestación de ideas de cómo ser creativo a partir de la ilustración. Espero que sea como tal de su agrado esta ponencia y que la puedan después distribuir por otros canales. Mi nombre es Freddy Prieto, soy diseñador industrial de la Universidad Nacional. Mi rol dentro de la asociación básicamente es el de el fortalecimiento de las industrias creativas, como eso, como emprendimientos, como que la gente, los futuros creativos tengan oportunidades de vivir de esto, sepan cómo cobrar. Un poquito va dirigido a algunos tips, lo que yo les comenté eran unos tips que tienen que ver con buenas prácticas de lo que se debe hacer en el oficio creativo. Bien puede ser para diseñadores, fotógrafos, ilustradores, todos los que tenemos que ver con este campo creativo. Este tipo de cosas son los que tienen que ver con el fortalecimiento de las industrias creativas. Hoy en día con este gobierno lo están llamando Industria Andaranjas, pero es básicamente eso a lo que llevo yo mis intervenciones y mis charlas dentro de estos contextos.